... utilizaban tanto empresas legales como fachadas para hacer el lavado de este dinero. En el trabajo con la Fiscalía, con la DEA, con la FAS de los Estados Unidos, en el cual se logra la captura de 11 personas colombianas en Estados Unidos, e igualmente 13 personas en territorio colombiano. Esta es una red dedicada al lavado de activos, está vinculada directamente con Fabio Ochoa Vasco. Si ustedes recuerdan, Fabio Ochoa Vasco es un narcotraficante que trabajó desde la época de Pablo Escobar, trabajó con Mancuso, trabajó con Don Berna y se entregó en el mes de enero a las autoridades americanas. Igualmente este narcotraficante está dedicado a trabajar con el cartel de Juárez de México. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.